La verdad es que se lo vendiste en todo el mundo. ¿Y por qué lo hiciste? El precio, tú sabes. Pero ya hay varias ocasiones que tú has hecho la misma. Ah, pero imagínate. Ahí no. Es mentira. ¿Y tú stes arrepentido lo hubieras hecho? Claro que sí. ¿Eh? Claro que sí. Entonces, ¿qué tú le pide a las autoridades luego del tren? No. Bueno, imagínate tú, ¿qué le voy a pedir? ¿Estás arrepentido entonces? Claro que sí. ¿De dónde tuve? Yo soy de aquí, de San Francisco. ¿De qué son los artículos entonces? Obligado. ¿Dónde están esos artículos? Un mercadero los tiene ahí en el mercado. ¿Qué por lo que te llamaste en ese momento? Un apurdo y un taladro fuera más. ¿Cómo el nombre es tuyo? Miramón Aria. ¿Y en el que tiene esos artículos? ¿Dijiste quién? Mercadero, mercadero. ¿Cómo lo llaman a ese mercadero? No lo conozco, el nombre. ¿En cuánto se lo vendiste? ¿Cómo lo llaman a ese mercadero?